Bueno, nos adentramos en pleno verano, la gira de Norteamérica, pues toma el relevo al circuito después de unos meses por Europa, así que volvemos de nuevo a esa zona del mundo. Y Diego, llegan estos Master 1000 con el US Open como gran objetivo final de este próximo verano. Conviene remarcar un poco cuál va a ser el calendario de estos dos que estamos viendo aquí, de Caliós Alcaraz y de Novak Djokovic, los dos grandes atractivos del circuito a día de hoy. Hay otros actores secundarios, pero estos dos son, digamos, los más top. Y vamos a ver cuál va a ser el calendario, el camino de todos, de estos dos, desde ahora hasta final de temporada, porque hay cosas muy interesantes que quizá la gente no sabe dónde van a jugar. Normalmente, José, que nada, no las nodos, parece mentira, que ya nos hayamos fundido bastante más de la mitad de la temporada. Parece que fuera ayer, cuando empezábamos en Australia, con toda la ilusión del mundo. Y aquí sabemos, porque estos dos jugadores hacen que cada día nos levantemos con ganas, ¿no? De verles jugar y esperando quizá más enfrentamientos entre ellos. Es verdad que el US Open es lo más importante, pero vamos a analizar tanto lo que hay antes como lo que hay después. Que quizá hay más incertidumbre, pero también va a ser muy importante, porque hay que recordar que ellos dos van a andar quien termina el 2020 como número uno del mundo. Y creo que ese factor también puede determinar algunas decisiones que tome, sobre todo Alcaraz. Porque Jokovic tiene claras sus prioridades, que son 2, que ya las adictan, Grand Slam y Copa Davis. Entonces, pues bueno, yo creo que eso va a marcar el calendario del servio. Y el del español lo puede marcar, lo del número uno del mundo. Pues si no hay nada más que comentar, nos pasamos a esta pantalla donde tenemos el calendario de cada uno. Y vamos a ir descubriendo dónde van a jugar cada uno de los dos. En este caso, en primer lugar, pues vemos los torneos que va a jugar Carlitos Alcaraz hasta final de temporada. En primer lugar, hay una cosita que yo quiero remarcar. Él está apuntado en Toronto y Cincinnati, porque son dos Master 1000 que, ya sabéis, si no lo sabéis, pues ya lo digo yo, que ellos se apuntan automáticamente, al tener el ranking para entrar, pues se apuntan automáticamente. Pero yo voy a dejar en el aire el torneo de Toronto. ¿Por qué? Carlos Alcaraz jugó la Copa Hotman el pasado fin de semana, ya lo sabéis. Y dijo el otro día que de cara a los torneos de verano antes del US Open, ya veríamos, ya veríamos. No sé yo, yo me imagino que esta semana se la tomara de vacaciones, Diego. Y la semana que viene decidirá si viaja o no viaja a Toronto o va directamente a Cincinnati. El año pasado en Toronto perdió en segunda ronda, no de fin de puntos. Y el hecho de que este último mes, entre las semifinales de Roland Garros, Queens, Wimbledon, la Copa Hotman, yo creo que a lo mejor le conviene parar un poco antes de viajar a Estados Unidos. No sé tú cómo lo ves. Pues sí, puede ser. Claro, también se puede ver de la otra manera, ¿no? Al tener muy pocos puntos, con ganar un par de partidos, ganaría también confianza de ganar el US Open. Pero es verdad que hay que medir esfuerzos. Yo creo que la prioridad absoluta debe ser llegar a Nueva York en plena forma. Y, a ver, si se tiene que saltar uno de los dos, yo creo que se saltaría a Toronto. A no ser que ganara en Toronto y terminara muy fatigado y dijera, bueno, pues no juego en Cincinnati. Pero quizá yo, si estuviera en la piel de Carlitos y de su equipo, optaría por jugar únicamente uno de los dos en Mastermind. Y llegar a US Open con algo menos de fatiga física y mental. Pero está inscrito en los dos. Hay que recordar que los Mastermind son obligatorios para la inmensa mayoría de jugadores. Solo hay algunos privilegiados que por su historia, por su trayectoria, por haber acumulado una gran cantidad de partidos, pueden denunciar sin un par de médico. En este caso, Alcanaz, al ser tan joven, pues no es así, ¿no? Debería documentar algún tipo de problema físico. Pero bueno, esto tampoco va a ser un gran problema porque se puede argumentar fatiga o descarga o algo así. No habría problema. Yo creo que existen bastantes opciones de que Toronto no vaya a jugar. Ya es cuestión de, cuando termine esta semana de vacaciones, cómo él se sienta físicamente y si tiene muchas ganas de empezar ya. Es que tened en cuenta que Toronto empieza el 7 de agosto. Claro. Y esto es, esta semana, no, la que viene ya. O sea, es muy pronto realmente. Y hay que ir unos días antes para el tema del In-Lawks, para aclimatarse a las condiciones, a las pistas. Entonces, vamos. Uy, no, digo yo. Yo creo que iría justillo. Pero bueno, lo dejamos ahí porque está apuntado. Le marcamos un asterisco. Cincinnati, vamos, seguro que lo va a jugar. Aparte, condiciones más similares un poco al US Open. Se juega ya además en el mismo país. Y Cincinnati defiende cuartos de final. Así que vamos a ver. El US Open, evidentemente, el marcado en rojo en el calendario en esas dos semanas de fin de títulos. Y que va a estar sí o sí en la cita de Nueva York. ¿Qué pasa? Que después de Nueva York, el siguiente fin de semana, ahí hay una cosita. Primero, está la Copa Davis, las eliminatorias, que van a ir bastantes tops. Y luego está la duda de la Labor Cup. Carlos Alcaraz no está, no está apuntado ni se ha hecho oficial por parte de la Labor Cup de que va a estar en el Team Europe. Pero lo dejamos en el aire porque quizás ese fin de semana hay tres opciones. O que descanse, dependiendo de lo que haga en el US Open, los riesgos que llegue, lo cansado que acabe, lesiones, etc. Y si no tiene ningún problema, o jugaría o la Davis, o la Labor, o como digo, ninguno. Sí, hay que aclarar que la fase de grupos de la Copa Davis sería del 12 de septiembre al 17 de septiembre. O sea, empezaría apenas dos días después del terminal del US Open. Que el año pasado, acuerdan de José, que voló directo de Nueva York a Valencia. Se perdió la primera eliminatoria, pero luego jugó dos partidos. Él mismo dijo que quizás fue un error forzar tanto la máquina y eso le pudo pesar luego, en un plamo final de temporada bastante accidentado. Y la Labor Cup es al siguiente fin de semana, del 22 de septiembre al 24. Claro, ahí tendría más margen para descansar un poco después del US Open, pero se lanzaría muy encima de la gira asiática, que es lo que viene luego. Es verdad que la Labor no es tan exigente a nivel de presión, de defender a tu país, de competir y tal. Y podría ser una experiencia muy bonita para Carlos. Creo yo que sería la cara con el plamo, le tentarían más grande económicamente para ir. Así que yo si me tuviera que ganar por alguno de los dos, creo que jugaría la Labor Cup. No sabemos nada todavía. Pero también es muy probable que decidiera descansar y frente a la gira asiática, que hay que recordar que desde que Carlos se rompió el circuito, la gira asiática no se ha jugado. Exactamente. O sea, no has tenido la oportunidad de competir en ese momento. Desde el año 2020, por pandemia, no se ha jugado. Y este año está confirmado que va a participar en Beijing, que empieza el 28 de septiembre, acaba el 4 de octubre. Un torneo ATP 500, que va a ir seguro según muchos de los top. Luego, la siguiente semana, el 4 de octubre, empieza el torneo Master Meal de Shanghái, que, como digo, después de tres años se vuelve a disputar. Que va a estar seguro, bueno, va a recibir mucha atención por parte del público. Un torneo, aparte que, oye, en plena gira asiática, se agradece bastante. Y luego acabaría, antes de los Nets y en Farina de Turín, evidentemente, pues tiene el torneo de Basilea, que empieza el 23 de octubre, también confirmado, y el Master Meal de París. Con la duda de si juega al final de temporada la Copa de Ibiza y España llega a la fase final. Sí, exacto. Y curioso, ¿no? Porque el Master Meal de Shanghái, por ejemplo, es también en formato extendido. Bueno, empieza un miércoles y acaba el domingo de la semana siguiente. Yo creo que va a ser un torneo bastante relevante, que le haría ilusión a Carlos. El tema de Basilea, bueno, obviamente, si saltara algo, quizás fuera Basilea, ¿no? Que, bueno, son los Nets de 500, es verdad que también tendrá un aliciente económico importante. Él siempre dice que es un torneo que le gusta, que quien sea la casa de Federer le motiva. El año pasado va a perder semifinales, creo recordar, con Alias Jim. Y, a ver, yo creo que las Nets de 500 son una prioridad, a pesar de una, para él. Si todo se diera bien, no ya gana con molestias, y España se engrace mi cara para la Copa de Ibiza, ahí sí, yo creo que haría un esfuerzo y competiría en la fase final para intentar ganar la enzaladera. O sea, que un calendario bastante cargadito, confiemos en que no haya de nuevo problemas musculares, como ha habido alguna vez, yo creo que Nerlán es el inteligente para elegir bien. Es que el año pasado no llega a Turín, se lesionó en París, y esa es la cosa. Para mí son bastantes torneos. Ahora vamos a ver los de Djokovic, que son bastantes menos, pero ya te digo, si por lo que sea, Toronto se lo salta, la Liber Cup juega la Liber, bueno, que es dos semanas después de US Open. Y los demás, dependiendo cómo lleguen Beijing-Shangai, lo mismo se puede bajar de Basilea. O sea, son, como digo, muchos torneos y hay que ir eligiendo ya bien el tema, porque acabar el 20 y pico de noviembre y empezar de nuevo en inicios de enero es mucha tralla. Pero bueno, vamos a ver ahora mismo el calendario de Novak Djokovic. Aquí lo tenemos, ya estáis viendo, que es bastante más liviano que el de Alcaraz. En primer lugar, lo que llama la atención es que no va a estar en Toronto, se ha bajado, ya se hizo oficial ayer por la noche, ayer el domingo. Ha aducido esa fatiga muscular, famosa fatiga muscular, para descansar un pelín más. Y yo creo que es un... A ver, a nivel resultado, Cincinnati nunca se le ha dado bien a Novak Djokovic. Demasiado bien, mejor dicho, nunca se le ha dado demasiado bien. Pero es el torneo más similar al US Open, y yo creo que después de dos años puede ser el mejor torneo para preparar ese último Gran Slam de la temporada. Creo que está bien, ¿no? Digamos, ha decidido mirar por... Su objetivo es el Gran Slam, ¿no? Siempre lo ha dicho. Y yo creo que a nivel descanso, preparación, está más que bien, ¿no? Esto, ¿no? Sí, a mí me parece totalmente lógico. De hecho, tampoco me hubiera parecido el año que se presentara en Nueva York sin ningún partido oficial, pero es verdad que es mucho mejor, ¿no? Jugar en unas condiciones similares, coger un poquito de artismo competitivo, jugar varios partidos. Yo creo que vamos a ver en Cincinnati la versión típica de Djokovic, de Masters 1000, de últimamente. Pensando casi más en el Gran Slam, ¿no? Pues lo que vimos en Roma, por ejemplo, de, bueno, ir jugando un poquito a poquito mejor, pero no a su máximo nivel, desde luego. Y su máximo nivel llegará ya en Nueva York, desde luego. Y este año ha dicho que su prioridad es jugar la Copa Davis, así que las siguientes semanas después del US Open estará en la Copa Davis para jugar por Serbia. Ahora, la duda que tenemos es Beijing. Él va a estar, sí o sí seguro, en los Master Meals de Shanghái, París y en las ETP Finals de Turín, eso seguro. La duda es Beijing, ¿por qué la hemos puesto? Beijing es un torneo que se le ha dado excepcionalmente bien a Nova York, ha jugado seis años allí. Los seis años que ha jugado se ha llevado el título, tiene un récord ahí de 29-0. No ha perdido jamás. Y se me hace extraño que Nova York vaya a estar desde la Copa Davis hasta Shanghái, que es, pues, casi tres semanas, prácticamente, sin, digamos, jugar. Puede ser que vaya a jugar a Beijing antes de Shanghái, puede ser que no, porque depende de la fatiga que lleve y de la carga. Imagínate que en el US Open no ha tenido tampoco demasiada traya y la Copa Davis, tal, pues lo mismo decide hacerlo. Por eso lo hemos puesto ahí como remarcarlo, ¿no? Pero de aquí al final, ya estáis viendo, son, pues, dos, cinco torneos, quitando la Copa Davis, poquito para lo que es Nova York, tampoco mucho. Sí, yo creo que lo de Beijing va a depender un poco de lo que haga, tanto en el US Open como la manera en que se sienta después de la Copa Davis, porque es verdad que ha dicho que la Copa Davis la juega seguro, a no ser que haya una lesión de por medio. Pero aunque llegue a la final o gane el US Open, unos días después va a estar en Valencia para la disputa de la fase del grupo de la Copa Davis, claro, hay como 10-11 días de separación entre el final de la Copa Davis y el inicio del torneo de Beijing, va a depender mucho, ¿no?, de cómo se vea físicamente, pero será interesante. Al final es verdad que Novak siempre dice, ¿no?, que el número uno ya no le interesa, que, bueno, que no es un prioridad, pero a nadie le amaba un dulce y un competidor como él, yo creo que si se ve también con alguna opción, de decir, oye, pues, voy a jugar algún torneo y no más, y a ver si puedo acabar el año, y sobre todo quizá no le interese entrando las semanas como número uno, pero si pudiera acabar otro año en lo más alto del ranking, creo que estaría encantado también. Las anime finals, pues, otra prioridad, pero es verdad que la Copa Davis, si se logra clasificar, va a ser lo fundamental, así que yo te dejo entrever que quizá su presencia en París podría verse un poco comprometida, ¿no?, porque si tienen como máxima prioridad la Copa Davis, quizá encadenar París, Mercedes, Turín y Copa Davis sea un poco excesivo, y venenos, a ver, a mí no me extrañaría que se bajara de París, pero bueno. Yo creo que París es un torneo que le ha gustado mucho y no creo que se lo vaya a saltar, pero bueno, al fin y al cabo, eso, como digo, depende un poco de cómo termine en el US Open, y el US Open es el que va a marcar prácticamente todo, dependiendo de lo comodien de lejos, cómo sea el desgaste, ahí ya decidirán si hacen una cosa o si hacen otra. Así que, amigos, este es el calendario que van a tener hasta final de temporada, déjanos en comentarios si pensáis que es mucho, si es poco, si deberían jugar más, menos, déjanos lo que pensáis, y Diego, como siempre te digo, tú y yo nos vemos en más vídeos. Muy bien, José, lo que está claro es que nosotros no nos bajamos de ningún torneo. Nosotros... Vamos a estar aquí al pie del cañón, no tenemos posibilidad de aducir ningún tipo de fatiga. Exactamente. O sea que vamos a por nada. A la vez, amigos, hasta pronto. Que vaya bien. Adiós.